Y se deja de consumir hasta los artículos de primera necesidad para buscar segundas marcas y buscar precios. La gente ahora busca precios porque, justamente, por el valor de la mercantilidad. Estaba viendo el precio del papel higiénico, tan renombrado. Bueno, es terrible. En otros días sacaron un chiste donde decía que permutaban un rollo de papel higiénico por un monoambiente. Así que, bueno, es la situación. Lamentablemente es triste. Es triste que vivamos esto y que los políticos no tomen conciencia realmente. Estaba viendo, justamente, que se han aumentado las dietas un 30%, un 40% para dar el ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que el costo político lo paga el pueblo. Bueno, se arregla como se puede. Consumimos... A ver, uno recorta en lo que puede recortar y hace malabares con la plata. Por ejemplo, ¿qué está muy caro, digamos, que no se consume o se consume menos? Todo. Todo está caro. Porque si bien hay recesión y te dicen que el dólar baja y todo, los precios no bajan. Los precios cada vez están más caros. O sea que vos cada vez comés menos carne, cada vez compras menos verdura, cada vez compras menos fruta. O sea, te restringís en todo. No. Consumir, consumir lo que necesitas. No es lo que dejas de consumir. Buscar lo que necesitas. En la verdulería vas y buscas un poco de fruta, un poco de ensalada y paremos de contar. No. O sea, menos cantidad y lo justo, dice usted. Lo justo, porque yo antes compraba un kilo de cada cosa y ahora voy y traigo dos duraznos, tres bananas, porque gastás lo mismo que si compraras dos o tres kilos. Es un disparate. No, no. Es que es un desastre. La verdulería, el huevo, solo a media docena y la llevaron a 2.600 en dos días. Andaba a la verdulería que está allá en la vereda y preguntaba, ¿sabes? Es que me conozco los precios porque hacen 45 años que estoy comprando. No. Lo justo. ¡Gracias!